Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay y hoy jugando aquí en CQB Barracones Hoy jugaré con la pistola Gen 4, la Glock Gen 4 de Marui Como habéis visto, estoy poniendo por aquí ahora, jugaremos con el adaptador HPA Que es un adaptador HPA Tracer, el adaptador ya es Tracer, no hace falta trazador En este caso de mi Marui, no he cambiado el cañón, he hecho un brico Andy He hecho una rosca en el cañón, entiendo que la gente normal no lo va a hacer Ya que no se encuentra la herramienta y tampoco es muy fácil Que si te desvías un poquito la bola va a cuenca, vale, hay que ser muy centrado Pero lo normal no es hacer, es cambiar el cañón, gastarte 80, 70, 90, 100 euros en un cañón Decidí no hacerlo, preferí hacer la rosca, pero hoy no usaré trazador Iremos directamente con un adaptador HPA Tracer, el cargador ya carga las bolas Tracer Estoy dejando por aquí unas imágenes, espero que os guste la gameplay Y si es así ya sabéis, dejadmelo en los comentarios Eh, peticiones, lo que os parezca, vale Deitro, intro y empezamos Muerto, muerto Durísimo, chequeado Yo por aquí me he resultado Quédate, déjame, me he resultado Oh, aquí se va a ver Muerto, muerto 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 contacto dentro muerto pasamos contacto, contacto delante, míralo muerto, muerto buenisima muerto muerto no sé si va a petar muerto granada muerto buenisima buenisima yo muerto muerto buenisima en la mano yo primero yo primero tu sigue conseguí el mobiliario no se toca compañero el mobiliario no se toca la pregunta la pregunta sobra no, no me has dado si no cantaba perdona perdona no te preocupes rey rey granada y yo también yo también porque he caído aquí y me he matado muerto aquí ganado 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 dos pa una me cago un dedo te estaba diciendo antes que eras tu que estabas aquí y me has dicho que el mobiliario si perdona te acuerdas con la mk18 que no funcionaba que no funcionaba la verdad cuervas del tactica sigue sin funcionar seguimos guapisimo no te acuerdas tenredmente cabrón no te escondas cabrón no te escondas ahí va Ej, 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 chico puta Cabrón Que cabrón Muy grande, tío Estaba cazando a los cabrones de ahí detrás Porque la réplica es buena, no, yo, eh La G4 de Marbula Grandes, tío, grande Muy grande, muy grande te estaba buscada, le voy a casar, le voy a encontrar al final yo lo que faria es, bailar y entrar directo a Galaxi al final, vale, ok hay sanitario por aqui? no, 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 no muerto, muerto, muerto muerto si claro Venía por ti, me has tirado por la espalda, muy buena No, no, si, hemos entrado increíble No, no, brutal, así es brutal Bueno, está muy bien ¿Me has disparado o no? ¿Me has disparado? Sí Muerto No lo he notado, por eso pregunto, pero muerto No, no, está muy guapo Venga, venga ¿Qué? ¿Por ti? Pero menos que desde abajo también Uno muerto aquí Otro muerto Campeón, muy grande Buenísima, buena Para la cara Buena, buena, buena Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Una vez Una vez Que grande, que grande Que grande, tío oh puta cabronazo y 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